Yo puedo ser ese El que te cumpla todos tus caprichos El que te abrace y te hable bonito Con el que sueñas, quien te acaricia Con el que no hay ni un compromiso Yo puedo ser ese Al que le llames cada que te dé la gana Y el amante cualquier día de la semana Y no me importa si es de día o de madrugada Yo puedo ser ese El que escondidas te haga sentir mujer El que te bese de la cabeza a los pies El que te haga el amor una y otra vez Yo puedo ser ese Al que no tengas por qué darle explicaciones Ser esa historia que tal vez jamás menciones Yo soy el bueno de tu cuento Cenicienta Antes que nos ven las doce Ni más ni menos chiquitita Mike Pereira Yo puedo ser ese Al que le llames cada que te dé la gana Ni el amante cualquier día de la semana Y no me importa si es de día o de madrugada Yo puedo ser ese El que escondidas te haga sentir mujer El que te bese de la cabeza a los pies El que te haga el amor una y otra vez Yo puedo ser ese Al que no tengas por qué darle explicaciones Ser esa historia que tal vez jamás menciones Yo soy el bueno de tu cuento Cenicienta Antes que nos ven las doce Ay, 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 ay